Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. ¿Cómo están? Llega la hora de noticias en nuestra edición central. Somos Quinta Visión Televisión. Agradecemos la sintonía que usted nos entrega en día viernes. Esperamos que tenga un buen fin de semana y, bueno, cerrémoslo como corresponde con el trabajo de nuestro departamento de prensa. Le adelanto, antes del detalle de las informaciones, que Raúl Fiorer, Ceremia Obras Públicas, estará aquí en la entrevista en estudio para comentarnos, para evaluar cómo fue la implementación del sistema Free Flow en la región. Vamos entonces con las noticias más destacadas y relevantes de la jornada. Si bien a nivel regional bajaron los índices de ocurrencia de delitos, en la ciudad puertos siguen altos. Se inició recambio de los 36 megapostes ubicados en el borde costero de Reñaca con tecnología antioxidante. Entre los meses de junio y julio se iniciará el funcionamiento del sistema Free Flow en el Troncal Sur. Bien, vamos entonces ahora a entrar en detalle de las informaciones. Mientras índices de delincuencia bajaron en la región, la ciudad de Valparaíso continúa liderando este ámbito, aunque en comparación a 2018 hubo una pequeña disminución en las estadísticas. La ciudad de Valparaíso sigue liderando el negativo ranking de ocurrencia de delitos, mientras que las otras comunas de la región reflejan una disminución en este índice. Así se informó tras la sesión mensual del sistema táctico de operación policial, más conocido como STOP, que se realizó este viernes con la presencia de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, autoridades regionales y policiales. Ambos comisarios hicieron un diagnóstico respecto a las situaciones que podrían estar planteando estos aumentos de delitos y la verdad es que si bien hay un aumento en comparación al año pasado, sí hay un pequeño quiebre y está comenzando a descender a propósito de las acciones que ha tomado Carabineros. Se han hecho diversos compromisos con la intendencia, la gobernación, el alcalde y, por supuesto, esta subsecretaria para ir avanzando en hacer retroceder el delito en esos sectores. Las autoridades manifestaron que la comuna de Valparaíso será el foco de mayor atención para trabajar junto a Carabineros en la disminución de estos hechos delictivos y, a su vez, se espera la colaboración de los porteños para realizar las denuncias correspondientes. Me quiero referir a los porteños, a todos los que amamos Valparaíso. Hay que denunciar los delitos, hay que dar cuenta de los lugares donde se cometen las incivilidades, hay que participar en las organizaciones comunitarias, comunales, en el Consejo Comunal de Seguridad, en el Consejo Provincial de Seguridad, porque tenemos la experiencia, como lo hemos dicho, que donde eso se hace efectivamente y rigurosamente, hemos obtenido mejores resultados. Creo que las estrategias están dando resultados. Sí hay un quiebre y hay una neutralización y esto es producto de algunos servicios que ya se han implementado. Las estrategias, lógicamente, las tenemos resguardadas para no perjudicar su desarrollo. Sí, con la subsecretaria que está presente, vamos a repotenciar algunos servicios orientados y focalizados para reducir la comisión de delitos. Con este sistema táctico de operación policial, se pretende realizar una acción más eficiente en la ejecución de labores preventivas, identificando los lugares que frecuentan los delincuentes para determinar las medidas a implementar. Mejoran iluminación de playa Reñaca con nuevos postes de avanzada tecnología antioxidante. Antiguos y oxidados están los postes de luminarias del borde costero de Reñaca, antiguas estructuras deterioradas, pero que ya fueron sacadas. Durante la mañana de este viernes, el municipio Viña Marino cambió todos los postes de luz pública del sector de Reñaca. Esto es parte del programa que tenemos del cambio de iluminación en la ciudad. Yo creo que ustedes han visto los postes que existían antes, estaban bastante a mal traer. Y por supuesto, hoy día, acá son 36 postes que se han cambiado en todo el borde costero, desde el primero al quinto sector. Por supuesto, me parece que es una iluminación muy buena. Son tres focos los que van a alumbrar, como en comparación a antes. Y por supuesto, es lo que nosotros queremos para darle la seguridad a las personas, que hoy día lo que más se interesa, la iluminación es muy importante. 55 millones de pesos fue la inversión para instalar estas estructuras con tecnología de vanguardia, con 11 metros de altura, y están fabricadas con poliéster reforzado de fibra de vidrio. Y lo más novedoso es que no se les puede pegar ningún tipo de sticker. Esta es una infraestructura de iluminación pública espectacular. No olvidemos que toda la postación del sector de centro Reñaca y la parte paseo, era una postación bastante antigua, que tenía más de 25 años y tenía un estado de corrosión bastante alto por estar próximo al mar. Ahora se incorpora una tecnología que es poliuretano, que es resistente al óxido, mucho más resistente a las presiones que da el viento. Y lo más importante es que es antivandálico. Tenemos la posibilidad de cualquier intervención que se haga, eliminarla rápidamente, que no es lo mismo en los postes metálicos, porque prácticamente hay que dañar el metal para poder recuperarlo. No se oxidan, evitan desperfectos eléctricos, y además el municipio no deberá gastar dinero en pintura para arreglarlos. Invita a todos los vecinos y a la familia a poder disfrutar de este espacio sin ninguna restricción. Y además que estos postes son fabricados, son de polímero, son mucho más seguros, estables, en un borde costero que por el hecho de estar al lado del mar existe mucha corrosión y daño en ese sentido. Así que me parece estupenda la inversión. Estas instalaciones no solo se están haciendo en el borde costero de Reñaca, sino que en varios puntos de la ciudad Jardín. Esta etapa estaría finalizada la próxima semana. Entre los meses de junio y julio el Ministerio de Obras Públicas va a iniciar el funcionamiento del sistema Free Flow en el Troncal Sur. Evitar atochamiento vehicular en hora punta es uno de los objetivos que tiene este pórtico, el denominado Free Flow que ya llegó a la ruta 68, pero que ahora se pondrá dentro de unos meses en marcha acá en la región de Valparaíso. Si usted transita por el Troncal Sur, podrá pasar sin reducir la velocidad, lo que disminuiría en al menos cinco minutos la demora en su trayecto. La verdad es que estamos bastante contentos con esta iniciativa, con esta propuesta, y además es tan importante en un centro neurálgico que nos conecta tanto al interior como hacia Valparaíso. Sabemos que aquí siempre hay problemas de congestión, tanto en fines de semana largo como en las horas peak. Esto va a permitir que esto fluya, que de alguna manera disminuyamos los tiempos de espera, los tiempos de transitar. Un avance importante para la provincia de Marga Marga, ya que es la principal arteria de conectividad, obras que ya llevan un 45% de avance y que debieran estar listas entre junio y julio. Estamos en condiciones de inaugurar el Free Flow acá entre junio y julio. Básicamente el sistema Free Flow lo que permite es mantener una continuidad en el desplazamiento. Esta continuidad significa que no hay que desacelerar, siguen las mismas dos pistas en el mismo estándar a una velocidad promedio de 100 km por hora, que pueden continuar con su viaje y desplazamiento a través del pórtico que pueden ver en nuestras espaldas. Es un arco que cruza las cuatro pistas y en el fondo el vehículo al pasar suena un sonido, así como pasa en la autopista interurbana de la región metropolitana. Son 60.000 los dispositivos que están siendo entregados de manera totalmente gratuita en las distintas oficinas dispuestas y que podrá ver su ubicación en la página web www.ruta68.cl. Sí, más rápido y sin hacer fila. ¿Te evita el TAC? Sí. El TAC sí, porque la verdad es que como yo me dedico al corretaje, transito mucho de ciudad en ciudad. Entonces, y para evitar también que uno de repente sale de vacaciones y el tránsito va a ser más rápido y despedido, aparte que ya se va a retirar todo esto manual. Acabo de sacar el TAC, un buen sistema, muy bien atendido aquí por el personal de acá del TAC. Yo creo que va a ser más eficiente porque en realidad uno va a tener que pasar derecho, no hay a fin de mes la cuenta. Súper bueno, súper bueno porque uno llega y pasa a 100, 110 si quiere y no han encontrado. El problema son las cuentas después. Y han sido 18.000 TACs entregados, pero si no tiene estos dispositivos en su automóvil, no se preocupe porque podrá seguir transitando por esta vía, ya que al costado de ambas direcciones se encontrarán tres casetas de pago manual. Tecnología que llega a la región de Valparaíso para hacer más eficiente el tránsito y que le tome menos tiempo poder llegar a su destino. Bien, vamos a la entrevista en estudio. Raúl Führer está con nosotros, el Ceremi de Obras Públicas, a quien vamos a saludar primeramente. ¿Cómo estás, Ceremi? Muy bien, muy contento. Bien, a ver, vamos a... Día viernes. Además, día viernes, pero no viernes de fin de semana largo. ¿Cómo enfrentó la región particularmente? Porque hay una mirada desde Santiago hacia la región de Valparaíso. Nosotros somos regionalistas, somos un canal que trabajamos desde Viña del Mar, por cierto, para casi toda la extensa región. Así es que nuestra mirada, por cierto, es muy local. ¿Cómo nos fue con el tema del free flow? Bueno, en términos estadísticos nos fue bien. ¿Y qué es? Primero para definírselo a nuestros televidentes. Sí, el free flow pertenece al plan de Chile sin barrera, un compromiso del presidente Sebastián Piñera y su gobierno, que es poder agilizar la congestión en las grandes carreteras cuando existen estas fechas importantes, que son fin de semana largo, y que se genera una gran concentración de vehículos en poco tiempo. Sí, porque hasta hace poco, al menos aquí en la ruta 6-8, y lo que va a ocurrir en el troncal, lo que pasaba en la 6-8, bueno, lo que ocurre sí también en el troncal, es que uno debe detenerse, porque la máquina, por mucho que sea inteligente, toma sus tiempos para levantar barrera. Eso ya no va a existir ni en el troncal, y ya no ocurre en la 6-8. Debutó en el fin de semana largo, previo al fin de semana largo, justo un día antes, debutó en la ruta 68 completamente el sistema free flow. ¿Eso qué significa? Que los vehículos con el mismo estándar de las dos pistas, que van en la carretera a una velocidad constante de 100 km por hora, pueden continuar su trayecto, así como en la autopista en Santiago, que ahí pasan por un pórtico, que emite un sonido, el típico pip, y se registra el cobro, y las personas que no tienen dispositivo TAC, tienen que pasar por la parte derecha, por las casetas manuales. Ahí se enroca. Hay que tener cuidado ante la tentación, tenemos las imágenes ahí que nos acompañan en la entrevista en estudio con Raúl Führer, Servicio de Obras Públicas, hay que tener mucho cuidado, porque de pronto la tentación puede hacernos pasar por el lugar que no corresponde, si no tenemos un TAC habilitado. Por supuesto, hay que recordar que los vehículos que ya tienen TAC, esto está automáticamente funcionando para ellos. ¿De cualquier concesionario? De cualquier concesionario, eso está homologado, y nosotros además estamos haciendo un esfuerzo como Ministerio de Obras Públicas, junto con la concesionaria, de entregar 60.000 dispositivos gratuitos para la región. Se han entregado 18.000, quedan 42.000. ¿Y dónde se entregan? Que yo no lo supe. ¿Dónde? ¿Dónde? Deben la dirección. Troncal Sur. Ah, muy bien. El traje principal del Troncal Sur, para nosotros ya 60 CH, al costado hay un container, una oficina, donde pueden retirar el dispositivo completamente gratuito. ¿Qué significa eso? Que es gratis adquirirlo, y también es libre de mantención. O sea, solamente se les va a cobrar las pasadas eventuales que hayan tenido, y esto se genera con un cobro, una boleta electrónica, a fin de mes, que se paga todos los meses de acuerdo al uso. Yo creo que muchos de nuestros televidentes dicen, por fin se escuchó a los conductores que muchas veces en los fines de semana largo, de atochamiento más allá de la rebaja, por el paso antes de la hora PIC, tenían la incomodidad de la espera, y bueno, y los tacos. Así es, y este dispositivo que estamos entregando de manera gratuita, no solamente sirve para el Troncal Sur, también para la Ruta 68, y también para toda la autopista que está en concesionada en la región metropolitana. Perfecto, porque ese era otro de los inconvenientes antes. Así es, así es. Ahora, también no solamente se entregan en el Troncal Sur, también se entregan en la oficina que hay en Quilpue de la concesionaria, los Carreras 712, también acá en Viña del Mar, en el Mall de Viña, donde está el boulevard, primer piso, y hay una oficina móvil que una vez a la semana cambia. Y mayor información respecto a dónde está, www.ruta68.c. Bien, ¿cuáles son las condiciones para poder retirarlo? ¿Qué hay que llevar? ¿El documento del vehículo? ¿Los documentos del vehículo al día? Y el titular, el dueño del vehículo. Y solamente eso, se presentan los antecedentes, ahí los ven, extraen la información, se los devuelven y listo. No hay que llevar una información adicional, de la que uno anda con el vehículo como su carnet de entidad como persona, y los documentos del vehículo como tu auto. Claro está. Nos queda un minuto, Seremi, yo creo que hay que hacer, reiterar la invitación. ¿Tenés algo que me quiera contar? Sí, sí, comentar que efectivamente esto ya partió en la Ruta 68, y la noticia en el fondo que ya entre junio y julio debuta en el Troncal Sur. Por cierto. Que es como la vía que nos conecta, Valparaíso, Marca Marca, la nuestra, ¿cierto? Esa es la regional regional. Por supuesto. Y se va a disponer en otras zonas de peaje, pienso Casablanca, San Antonio. Así es. Esto contempla... Junto, ahora en junio, junio-julio, con el Troncal Sur, debuta también las laterales de acceso a Algarrobo, desde la 68, y de Casablanca. Perfecto. Entonces, reiteremos, ¿dónde eran los Carreras 712? Los Carreras 712, al costado del peaje principal del Troncal Sur, Boulevard Marina Arauco, y la oficina móvil en rutas 68.cl. Bien, ahí entonces se puede retirar el dispositivo, el TAC, y nadie se vaya a atentar de ninguna manera en pasar sin tener... ¿Contamos aquí lo que pasa? Hay multa. Pero, ¿de cuánto estamos hablando? Pasar por omisión, que si aún no se le puede haber olvidado, se traspapeló, ya al pasar pagaría el doble, pero durante 30 días. Si se pasa los 30 días y no pagó el doble, pasa una multa de infracción de tránsito, que es lo que pasa hoy día también en las concesiones de Santiago, que es una multa de tránsito, hay una situación que juja policía local, así que invitamos a quienes nos quedan 42.000 TAC gratuitos por entregar, que se acercan a la oficina y que aprovechen. Y además, como somos los chilenos, dejamos para última hora lo que tendríamos que haber hecho hace día, y eso significa, seguro, antes de la renovación del permiso de circulación, nos vamos a encontrar con una sorpresa. Esperemos que no. Esa es la invitación. Gracias, Seremi, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias. Feliz de estar acá nuevamente. Muy bien, gracias, Seremi, por haber estado hoy día en nuestra entrevista en estudio. Seguimos con más noticias en Limache. Su alcalde, Daniel Morales, también entregó la cuenta pública de la gestión, destacando que la comuna avanza en desarrollo. Un énfasis en ámbitos como la seguridad ciudadana, la salud, la educación y convertir a Limache en una ciudad inclusiva, planteó el alcalde Daniel Morales para lo que viene de su gestión tras entregar la cuenta pública municipal. Gestión que en 2018 estuvo marcada por un equilibrio presupuestario e impulso de diversos proyectos de gran impacto para la comuna. Con muchas realizaciones, pero al mismo tiempo con muchas proyecciones. En la línea de seguridad, en la línea de patrimonio, en la línea de medio ambiente. En cada punto creo que generamos un avance importante, generamos una consolidación de gestión y tenemos un norte bastante claro. Queremos mejorar nuestro índice de educación, queremos mejorar nuestro índice de salud, queremos hacer de Limache una ciudad grande, que sea una ciudad inclusiva. Entre los proyectos destacados estuvieron los de infraestructura relacionada con el ámbito educacional, como un ejemplo concreto, la reposición de la escuela Limachito. El alcalde siempre ha tenido una tremenda sensibilidad por el tema educacional. Lo hemos visto en todos los aspectos, en la mejora de infraestructura, en las nuevas oportunidades que ha tenido al tener acá, en la comuna, el centro de formación técnica. Y también, por supuesto, de preocuparse de todos estos jóvenes que estudian en distintas ciudades de Valparaíso. Además, entre los avances comunales se resaltó la construcción del primer centro de salud familiar de la comuna, la construcción del Puente Colón y del Puente Los Chaparros, el refuerzo integral del programa de seguridad pública, con la adquisición de drones para vigilancia, y el trabajo en equipo para sacar adelante el sector de Callejón Cabrera, tras el incendio forestal de enero pasado, entre otros. Una cuenta pública contundente del alcalde de la comuna de Limache, con muchos proyectos, algunos muy emblemáticos, que han esperado muchos años, como es, por ejemplo, el primer centro de salud familiar que va a tener la comuna y que, desgraciadamente, por muchos años nunca tuvo. El tema del Cefame, un 22% de avance es fundamental. Estamos pensando en toda la red de pavimentaciones. El día de mañana el tema de Colón y el proyecto va a llenar. Una cuenta pública muy nutrida, donde hay un proyecto ciudad muy nítido, muy claro, y es donde nosotros, como gobierno regional, en el caso mío, como presidente del CORE, es muy orgulloso de haber podido contribuir con obras tan importantes como las que se van a desarrollar durante el presente año, como la construcción de la tercera compañía de bomberos, la construcción de la calle Baquedano. En la oportunidad, el alcalde Danís Morales reiteró su más enérgico rechazo a los proyectos energéticos que van en contra del medio ambiente y el bienestar de la comunidad de Limache y la provincia de Marcamarga. Autoridades destacaron labor de brigadistas y baja de incendios forestales en nuestra región. Se realizó la premiación a las distintas brigadas de CUNAF que trabajaron durante todo el verano combatiendo los incendios en la región de Valparaíso. Cristian fue uno de los brigadistas premiados. Sí, la verdad es que mucha gente dice que hay que estar loco para trabajar. Se realizó la premiación a las distintas brigadas de CUNAF que trabajaron durante todo el verano combatiendo los incendios en la región de Valparaíso. Además, les gusta lo que es este trabajo. La verdad es que el trabajo se hace fácil y también se disfruta de cierta manera porque también se está haciendo una labor social. Combatir el fuego no es tarea fácil. Hay todo un procedimiento para atacarlo. Primero se analiza el comportamiento del fuego para luego ver qué estrategia se utilizará. Lo primero es que se analiza, se evalúa cómo es el comportamiento del incendio. Y ahí es donde se van aplicando las técnicas. Nosotros trabajamos mediante herramientas manuales, las cuales realizamos cortafuegos. Es como cortar la continuidad del incendio quitando el combustible. Durante el periodo 2018-2019, fueron 837 emergencias a las que debió concurrir CONAF, un 8% menos respecto del periodo 2017-2018. Tuvimos una cantidad de incendios que afortunadamente fue inferior al año pasado. Se quemó casi un tercio menos de hectáreas que el año pasado, lo cual demuestra varias cosas, como les decía recién a los jóvenes brigadistas. Primero, que efectivamente el gobierno ha dispuesto más recursos y más equipamiento. Nunca en la región habíamos tenido 24 medios aéreos para atacar incendios simultáneos. Mayor tecnología. El propio gobierno regional hizo un aporte en mucha tecnología y en vehículos de última generación, con equipamiento especial, con centrales de comando para coordinar mejor el trabajo en terreno. Todo eso es cierto, pero donde se marca la diferencia está en quienes están en la primera línea de fuego. Un balance positivo realiza las autoridades, ya que disminuyó en un 24% la superficie afectada por este tipo de siniestros. Respecto al balance estamos muy orgullosos del éxito. Los resultados están a la vista, a pesar de la cantidad de incendios que tuvimos y de lo complicado de algunos de ellos, los daños no fueron los que se presumían en un principio, ¿verdad? Se atacó fuertemente todos los incendios con todos los recursos que muy bien nombraba el subintendente y fuimos capaces de cumplir la misión de apagar los incendios de la región. Ardua tarea que tienen los brigadistas de CONAF, voluntarios que apagan los incendios con una principal estrategia, los denominados cortafuegos, que ellos mismos con herramientas manuales confeccionan a la hora de un incendio. El comportamiento del fuego y el fuego en sí mismos, eso es influenciado por las variables que están en el medio ambiente donde se desarrolla el incendio forestal. Esas variables son las variables de tiempo atmosférico, las topográficas y el tipo de combustible. Si usted analiza, el tiempo atmosférico nosotros no tenemos ninguna posibilidad de influir, y tampoco la topografía. Lo que sí podemos hacer es actuar sobre el combustible, y eso es lo que realiza nuestro personal, eso es lo que realizan las brigadas nuestras, y consiste en una cosa que pareciera muy simple, pero es bastante difícil, que es aislar el incendio, una franja en la cual se elimina totalmente la vegetación y que se domina en cortafuegos, y ese trabajo lo realizan las brigadas básicamente con herramientas manuales. Una ceremonia de reconocimiento al trabajo que realizan los voluntarios, premiando un total de 215 brigadistas forestales, equipos de prevención de incendio y radiooperadores de la institución, todos con la vocación por apagar incendios, y que hoy se les reconoce por su labor. Familias de la provincia de Petorca recibieron subsidio habitacional para la clase media. 57 familias de la provincia de Petorca fueron beneficiadas con subsidios habitacionales para la clase media como parte del segundo llamado 2018 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Estoy contenta porque va a tener una casita nueva, que la noche estaba mal. Muy agradecido por el subsidio, postulando unos cuatro años y vengo a salir con este subsidio, pero muy agradecido, estoy emocionado y agradecido del subsidio de nuestra casa. En este caso, los beneficiados corresponden a 25 de la Comuna de La Ligua, 12 de Petorca, 11 de Cabildo, 8 de Papudo y 1 de Zapallano. Queremos ayudarlos, comprometernos a estar con ellos, pero no solo con compromisos, sino más bien con algo concreto como este subsidio para la vivienda, para que ellos puedan conformar sus nuevos hogares. Este es un subsidio flexible, permite construir, permite comprar una vivienda usada o comprar una vivienda nueva. Este subsidio se complementa con el ahorro a las familias y se complementa eventualmente con un crédito hipotecario si es necesario. Es un honor poder entregarle a estas personas una mejor calidad de vida, más beneficios y estaremos siempre trabajando para ellos, para sacarlo adelante y para que nuestra provincia haya desarrollo. Con este aporte estatal a las familias de la región, se favorece a la población que pertenece hasta el 90% más vulnerable y que pueden completar el valor de la vivienda con recursos propios o un crédito hipotecario. En una gran fiesta del deporte se va a convertir la Corrida Mes del Mar para conmemorar sus 25 años. La tradicional Corrida del Mes del Mar se realizará el día domingo 26 de mayo, una carrera familiar que espera contar con 10.000 participantes. Bueno, para nosotros es muy importante, como todos los años, hacer esta carrera en homenaje a la Armada de Chile, por supuesto, e invitar a las personas a participar en esta corrida el 26 de mayo, que indudablemente para nosotros como Viña Ciudad del Deporte es muy importante. Esperamos que esto siga siendo una carrera familiar como siempre la hemos tenido y por supuesto les aseguro que va a ser una carrera muy atractiva. Así que a inscribirse y los vemos el 26 de mayo. Se reita nuevamente la Corrida Mes del Mar, una gran corrida que año tras año ha experimentado una gran participación. Esperamos que este año bordee los 10.000 participantes. Y dentro de la forma de inscribirse está en el portal que está dispuesto para todos los que quieran inscribirse desde ya. Y el recorrido es de 5 y 10K, se inicia desde las 9 de la mañana, parte desde aquí del sector del deporte, 5K hasta 8 Norte, 10K alrededor de flores y vuelta. Y esperamos contar con mucha presencia de todos ustedes. En materia de políticas públicas, el deporte ha marcado la agenda, con programas como Elige Vivir Sin Drogas y Elige Vivir Sano. Por eso la importancia de esta corrida para la región de Valparaíso. El deporte resulta ser uno de los énfasis que creen darle a la política pública en materia de Elige Vivir Sin Drogas, Elige Vivir Sin Drogas y por supuesto también invitar a todas las familias viñamarinas a esta gran corrida y una participación muy importante con la Armada de Chile, con los auspiciadores y los medias partners. Y así que estamos muy contentos de poder participar, coordinar lo que es la organización junto a la Casa del Deporte y a la alcaldesa Virginia Tecuna. Esperan un aumento los participantes, ya que el año pasado fueron 7.000. Para esta corrida de 5 y 10K se esperan 10.000 personas. Hoy día van a haber inscripciones en la página web www.corridamesdelmar.cl Hay hasta 10.000 cupos y la entrega de los kits se va a realizar el día 25 de mayo en el Mall Marina Oriente, en el tercer piso. Una tradicional corrida familiar que se realiza todos los años en Viña del Mar y que en esta oportunidad los implementos para correr se entregarán en el Mall Marina Oriente el día 25 de mayo. Los partidos en primera entre Everton y la Universidad de Chile en Sausalito y en la AVE de Cobreloa con Santiago Wanderers en Calama destacan para los equipos de la región en la décima fecha del fútbol profesional chileno. El cuadro de Everton será el encargado de abrir la décima fecha del torneo de la primera A para los equipos de la región. Cuando este sábado 27 de abril enfrenta a las 15.30 horas en el estadio Sausalito al alicaído cuadro de Universidad de Chile con arbitraje de Ángelo en Mosilla. Para este encuentro se autorizó un aforo solicitado por Everton de 10.000 personas y por castigo de Estadio Seguro y la ANGP, los barristas de la Universidad de Chile se encuentran castigados sin poder ingresar al estadio. Por su parte, el equipo de Unión La Calera también jugará en condición de local ante O'Higgins de Rancagua en el estadio municipal de La Calera el domingo 28 de abril desde las 12.30 horas en el encuentro que será arbitrado por Piero Massa. Con respecto al torneo de la primera B, abrirá la fecha para los equipos de nuestra región Unión San Felipe enfrentando en condición de local a las 15.30 horas a Magallanes este sábado 27 de abril en el estadio municipal de San Felipe con el arbitraje de Rafael Tromposo. La fecha de la primera B para los equipos de nuestra región seguirá el mismo sábado 27 de abril cuando San Luis de Quillota enfrenta en condición de local a las 20.30 horas en el estadio Lucio Fariña con el arbitraje de Patricio Blanca al cuadro de Deportes Puerto Mundo. Por su parte, Santiago Wanderers, puntero del torneo de la primera B, jugará su partido el domingo 28 de abril desde las 16 horas en el estadio Zorro del Desierto en condición de distante ante el equipo de Cobreloa con el arbitraje de Fernando Beja. Encuentro más importante de esta fecha, ya que enfrenta a los porteños que son los punteros y a los lovinos que están en segundo lugar a solo un punto. Bien, comenzamos a cerrar entonces nuestra edición central de noticias que hacemos en día viernes para ustedes. Seguramente nos vamos a encontrar en sábado en alguna de nuestras retransmisiones. Ya antes de concluir, la invitación habitual en www.quintavision.cl Está toda nuestra programación que incluye las noticias actualizadas de la región. www.quintavision.cl Vamos con nuestro fanpage fácil y sencillo, Quinta Visión Televisión. Bueno, ¿qué puede hacer allí? Comentar las informaciones, ser parte de ellas, compartir los contenidos de su interés y también contactarse con nuestro departamento de prensa. No lo olvide, Quinta Visión Televisión, ese es nuestro fanpage. Soy Carlos Jara, agradezco la sintonía y les recuerdo que viene el informe del tiempo y los indicadores económicos. Y además, bueno, nos vemos muy pronto. Buen fin de semana. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias.